Detecta un coche delante, automáticamente frena, pongo el intermitente para cambiar de carril y él solo acelera. Estamos en una autopista alemana, la velocidad es libre, tengo la regulación de velocidad a 200 km por hora y el vigilante para que no me salga de carril sin poner el intermitente. Ahora me acerco al carril y él solo gira el volante para tenerlo dentro, yo lo empujo y él solo lo mantiene dentro y ahora mismo he soltado el volante del todo y me avisará en unos segundos de que me haga cargo del volante, ahí mismo está. Me tengo que hacer yo cargo del volante, no me deja que lo suelte, pero durante unos segundos él se encarga y mantiene el coche dentro del carril. Gracias. Gracias.